Siento que hacer una parte 2 sobre este tema es necesario para aquellas personas que siguen queriendo empezar en este mundo del cosplay. Les recuerdo que estos 4 consejos están basados en mi experiencia en base a estos 3 años que llevo en YouTube creando contenido. Si no viste la primera parte te la dejo abajo en la descripción y te recuerdo que me encontrás en Instagram como TomiUbu para saber qué futuros proyectos están por venir. Quedate hasta el final porque hay un anuncio muy importante para todos los seguidores. ¡Qué buena onda! Número 1. Tener un espacio ordenado. Lo que me ha enseñado del tiempo en que hago cosplay es que tenemos que tener un espacio ordenado para hacer las cosas. Por ejemplo, ahora que estoy armando mi cosplay de Mark 16 y también se viene en camino uno de Kikaz, me organicé. Arme una lista de los materiales que voy a necesitar para ese traje y un presupuesto. También poner horarios ayuda a que después no esté a las 4 de la mañana terminando el traje a último momento. Tener un espacio ordenado siempre ayuda. Número 2. Comprar material de más. Nunca compres el material lo justo y necesario, porque siempre va a haber una parte o que no te va a salir bien o que no te va a gustar y la vas a querer rehacer. Tampoco digo que si necesites una plancha de cartón te compres 5, porque también hay que ver qué tanto presupuesto hay para hacer ese traje. Pero siempre un poco de material de más va a ayudar bastante. Punto 3. Los detalles y el realismo. En armaduras, el desgaste, los daños después de la batalla, las manchas de sangre, son cosas que no solo hace que el cosplay resalte más, sino que también tenga más realismo. Otros detalles como los engranajes y cables de alguna arma o de la propia armadura, aunque son mínimos y te podés pasar por alto de ellos, siempre suman puntos al traje si se trabajan bien. Detalle y realismo. Son cosas muy importantes. Y el punto número 4, que siempre dejo estos que son los más importantes, para el final, la práctica. Tal como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Este es mi cosplay de 2019 y este es mi cosplay de 2021. Hay una muy gran diferencia, ¿no? Todos estos consejos los apliqué con el pasar de los años y sí dan resultados. Nadie nace sabiendo. Por eso estos consejos. Consultá a amigos que hagan lo mismo, más consejos en internet como este. Todo ayuda. Tampoco vas a aprender de la noche a la mañana. A mí me llevó años, a otros meses o semanas. Pero todos vamos aprendiendo y aplicando cosas nuevas en cada traje que hacemos. Y tal como te dije en mi video anterior y que va de la mano con esto, hay que tener paciencia. La paciencia. Cada día vamos sumando un granito de arena para hacer que nuestro trabajo sea cada vez mejor. La práctica hace al maestro. Así se habla. Ya lo oyeron. Así que estos fueron otros 4 consejos para esta parte 2 de iniciación en el cosplay, si es que se le puede llamar así a esta nueva sección. Esperemos la parte 3 ya con los consejos finales y es que este video llega a las mil visualizaciones. Una vez más les recuerdo que tengo tic... ¿Creeiste que se iba a terminar así? Aún tenemos algo pendiente. Un nuevo servidor de Discord. Así es, un nuevo servidor de Discord, Cosplay Team. En este servidor no solo hay canales de textos divididos por edades, roles personalizados, y categorías divertidas, sino que también habrán eventos especiales exclusivos para los usuarios que se unan, además de que sus repeticiones serán publicadas en YouTube. Esperamos que se una al nuevo y definitivo servidor de Discord de Tomy Cosplay, y que disfrute de su estadía con nosotros, mientras muera. Deseamos lo mejor para usted. Video fuera.